Entonces, tener este día acordado con la ayuda del CAES y con los sectores organizados hacer esta movilización en contra de los altos costos de la canasta básica, en contra de no más incrementos a la energía eléctrica, no más incrementos a la agua potable, a todos los servicios básicos que ocupa la población autoreña. Así es que, este día estamos haciendo un llamado a todos los gobiernos, a todos los sectores para que tratemos de buscar una fórmula, un mecanismo para tratar de debatir estos costos.